Alincha musas kachuku pichuchin pari munku kai kanal magimaynaya kasankichi liakta masis unamasis no ga walehi liakasani Pankurea chankichi niya kai espanya liakta manta pacha palari musaikichis no gaipata suti imagi Kunang hapari musaikichis kai kanal onderdox tv nis gati maraiko pai kuna uicharchi munku Ask habidius kia imanta uchikitaman uchika uicharchi musani Kunang uicharchi musani kai takizunas dabu dafut niska jhc Pai kuna takenganku otra botella, otra botella uchuminan ispa chaita uia rikusun chantapis kai onderdox tv e chankichis ujatum liak aima ipixtan takunku Aska takizunas pa ikuna jana pua kunku takininko niya o paha mazinanku Chaita niriman kai onderdox tv nis gaman takunan parlarizas castilla galiupi zunama sincis Hola gente como estan? Espero que estén bien, tambien doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal Espero que se queden, mi nombre es Maggie y les hablo desde España Hoy les traigo el canal onderdox tv, ellos han vuelto a subir videos en si, cantidad de videos que tengo que subir poco a poco El primer video que estoy volviendo a subir de hace mucho tiempo serian como tres semanas ya que he estado intercalando entre videos de diferentes artistas Pues vamos a ver a los artistas de Davo, Dafut, JH, ellos van a cantar otra botella en quecho seria Ujumina Eso es lo que vamos, o Wajumina también, eso es lo que vamos a escuchar Y también comentarles que onderdox tv es un proyecto muy grande que tienen ellos Es donde varios cantantes o artistas se reúnen de hip hop, rap, tanto en castellano como en quechua para apoyarse mutuamente y salir adelante Eso es lo que hacen estos muchachos Y ahora vamos a escuchar lo que van a cantar como siempre, lo que yo entienda, lo que sienta con respecto a la canción Les voy a comentar, espero que ustedes también lo hagan porque no todos pensamos lo mismo Y para poder interactuar Gancuna frío está bastante maestro, es una cara muy buena, mucho buena, mucho chisita No tiene ni una cara más, lo tienes que volver a ir a mi la cara tan mal y luego las cosas me van a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la cara Gancuna frío, también es una cara muy buena Otra botella Dabo Dao Fook Fit J H G Ahora sí Pásame otra botella Esa noche yo a brindar por ella La última vez Tú vas a perder Tú vas a perder primero Yo lo sé Conmigo es solo un chance De mi vida te arranqué Este mundo estuvo lleno de tropiezo Lo bueno es que ya estoy Curado de tus besos Estoy curado de tus besos A punta de pie Y aunque yo sé que eso no es buena Es terapia rica También no pasa nada Si disfrutaste hacerme mierda Muy bien negra Tu partida está ganada Ahora me toca levantar mirada Brindo por ti que esta valla se acaba Frente de heridas a nada Porque cualquier buen sexo me llama Me toca ser el cabrón Si tú no quisiste mi amor No vengas con tus migajas Quieres pedir perdón Como es la vida ahora soy yo Buena canción Buena rola como dicen en México Buena canción La mezcla del sonido Esa mezcla pues Me gusta mucho Aparte están tocando un tema De una relación que terminó No sé Puede que le haya engañado Puede que haya terminado Simplemente la relación Pero lo que me gusta De esta canción Es que el chico se enfoca No importa como sea Es olvidarla No estar detrás de ella Ni llorando Ni buscando Ni haciendo tontería Nada Su único objetivo Es salir adelante No importa cómo Pero salir adelante Eso es lo importante Por eso les digo Cada artista va expresando a su manera En los mismos temas En los mismos temas de amor Pero en este caso es muy diferente Por eso yo digo Escuchen las canciones Es otro ritmo Es otra versión De un tema Pero es otra versión Enfocada de diferente manera Un poquito más resolutiva Yo diría A la hora de querer Sanar su corazón Eso es muy importante El artista Pues Rapea muy bien Se puede decir Es como un hip hop Al mismo tiempo Rap Muy bien Esta noche Estamos escuchando Canciones de desamor Buah No sé ustedes Qué piensan Yo lo único Que estoy haciendo Es escucharles Ellos mismos De lo que razonan Se van dando cuenta Pero Escucharemos la segunda parte A ver qué es lo que pasa Alcuna Ya la está más Yeren Que se bio Alcuna Que se bio Chacruca Sí Ten Ten Tien Que se Si Lo Lo Co De Lo 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 يعubatariasean chaatapang a karekunku maia jaanichu . Yamahina taikin in. Noga ronganaytiang, rongasunaytiang ne. Rongasunaytiang ima atapis duvas a kamanayia kai kasaipi, kankichun hispanigin. Yamahina taipkuri hispaninii hina kanan tian. Y todos los niños, que lo han siendo deislado, están en cualquier lugar que les lain. O sea que ellos tenemos que faltar un miniotaño o con otro que hay que alcanzarles los niños con un muy bueno bajo tu demanda y se muestra de un miniotaño o los niños con un fuerte contento. No estoy pa' nadie, solo estoy yo para mí Ya role en bate, saquen vaso y sirvan lean Que la vida solo es una y se la tiene que vivir Pásame otra botella Que esa noche yo a brindar por ella La última vez Tú vas a perder Yo lo sé Pásame otra botella Que esa noche yo a brindar por ella La última vez Tú vas a perder Yo lo sé Y yo te di mi corazón, nena, fue mi primera vez Quisiera darte toda mi vida, mi amor, hasta la vejez Intente ser un buen hombre para que así te quedes Pero entre más bueno parece que más te alejaste Y yo no sé Eso es lo que no entiendo también en las mujeres Cuanto más el hombre es bueno, como ellos dicen La mujer es una Disculpen la palabra Yo no entiendo por qué No entiendo por qué Y también viceversa Cuanto más es la mujer buena El hombre es ¿No? Yo no sé si los polos opuestos se atraen O no sé si No sé qué es lo que está pasando De verdad, no sé Pero yo creo que a la hora de amar Si tú amas no tienes por qué hacer daño a nadie Eso es amor Porque si no amaras Sí aceptaría que hagas algún daño a una persona Se aceptaría Pero si amas yo creo que Si ves que te pone estito Simplemente aléjate Ni siquiera te rebajes a su nivel Porque si esa persona te lo ha hecho Se lo va a hacer una y otra vez a cualquier otra persona Porque ya no tiene respeto ni a ella misma ¿Entienden? Eso es lo que Y no llego a comprender tampoco A ver si alguien me explica Alguno de ustedes me explica eso Ni no hay nada No hay nada O aquelнал siempre Ni si no tiene Ni 가�star De decir Sabando No hay nada Ni No hay nada ¿Por qué te llamaron laéra Te lo alcanzo Son Si El El No, 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 no. No, 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 no. Pero aquellos artistas que ya tienen un poquito más de seguridad, un poquito más de que quieren transmitir lo que están cantando, pues es como estos chicos que se mueven, expresan sus rostros, todo eso hay que fijarse. Y eso pues a mí me gusta, eso es lo que yo disfruto de ver de los artistas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces me parece que en esa frase se meten en la cabeza y piensan que todos son iguales. En la vida quizás nos tocan personas malas y buenas, pero no podemos generalizar tampoco. Tampoco podemos vivir con esa amargura de que nos hayan engañado. Sí, hemos amado, pero si no nos aman, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a aferrar. Tampoco vamos a rogar un amor que no valora nuestro amor. Entonces hay que ser un poquito más realista, es decir, bueno, pues me he engañado ahí a ella, yo no he perdido, a mí alguien me va a amar como yo voy a amar, porque ella no sabe amar, porque juega o él juega con los sentimientos. Y tarde o temprano, entre comillas, cuando tengan sus parejas, tengan hijos y cuando vean que sus hijos sufren así como han hecho, ahí es el karma, como dicen, ¿no? Muchos dicen que el karma no existe, pues yo creo que sí existe el karma, no sé por qué, pero creo que existe porque nosotros tenemos que ponernos a pensar que llegado a un momento nos vamos a casar, nos vamos a tener hijos y todo lo que hemos hecho es quieras o no, vuelve, vuelve. Entonces no hagamos daño, si no quieren una relación seria, digan, no quiero una relación seria, solamente quiero pasar el momento y ya está. Pues si la otra persona acepta, pues bien, y si no, pues cada uno por su camino y libre, sin hacer daño. Eso es lo que pienso. Y ya tenemos que tener hijos, hay padres. Yuyakonko wa sancherpa kongonin, ma tukui hinachu, ni kharisps hinachu. Si hay tukui kai umaykichis man ta kachukunaykichitiang, huichunaykichitiang, pichanaykichitiang, mailadumam chokayichis. Ma tukui zunachu hinakanko, mana. Ma hinachukanko. Y maraikunaykichis, si kankunah tukui zunach hinakanko entz, tukui zunach kai mana wawasniukkama, kankunah hatalikunaykichitiang, maa kankunah ni matapichinka chinkichichu, chai hina wawawawanga, mana. Paikunah maimien, chinkanku uksumah kharita, uksumah wawawita. Imaraiiku, paikunah hinayapuni kawusanganku. Kankunah wakariwang, wakawawawawon, tinkuskuspa muna kumkichis, chai kosa. Imaraiiku chaitanini. Wakun intersectionen pukisipan, senza tanilih, Jinak Anypo, wakunah wawawawawawawawawawawawawawawon kwaro, jokunah masa. Kankunah maingichi, chagréukyen kashien, Maryi genera, kaitakoichisunas, imatakeiskanko ga uzikungkoo. Kuna uyaariinaräupu niya. Tú vas a perder primero, yo lo sé, es conmigo y solo un chance de mi vida te arranqué Este mundo estuvo lleno de tropiezos, lo bueno es que ya estoy curado de tus besos Pásame otra botella, esta noche yo a brindar por ella la última vez Pásame otra botella, esta noche yo a brindar por ella Por ella la última vez, ey, tú vas a perder, lo sé Dark Dogs, loco Ujú, esa carita de Yonopi, Simón Ujú ¿Se acuerdan del muchacho, no? Cuando le presentó, él estaba mirando con una carita, ¿no? ¿Se acuerdan? También tener amigos de esa clase, pues la verdad no sé qué decir Yo me pongo a divagar, a pensar muchas cosas, a decir lo que siento y lo que pienso y lo que para mí es correcto No sé si ustedes piensan de la misma forma Yo las canciones que escucho, pues trato de sacar el lado positivo Pese a que los artistas también nos interpretan porque es evidente, porque yo no creo que se inventaran todas estas historias que estamos viendo Es evidente que pasa en la vida real Eso es 100% que yo estoy muy segura, que por eso nos cantan, para que por lo menos analicemos nuestras vidas No sé, yo me pongo a analizar, digo, gracias a Dios no hago ninguna de esas cosas Por eso estoy tranquila Y espero que la mayoría de la gente, pues disfrute como yo las canciones y espero que comenten también No sé, ustedes sus ideas, sus pensamientos, me gustaría leer, me gustaría decir sí, no, o esto es mi pensamiento, o así, ¿no? Bueno, como siempre yo voy a dejar el canal de Underdogs TV Y para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like y a compartir con todas sus redes sociales Y así vamos a seguir apoyando también a los artistas de Ecuador Porque ya en este canal no solamente estamos toda Sudamérica, casi ya hay de Chile, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador Nos falta la parte de arriba que sería Guayana, no sé cómo, no me acuerdo los nombres, los tres nombres de arriba Venezuela nos faltaría Después hay de Mongolia, Estados Unidos, hay de aquí de España De Mongolia nos ven porque anteriormente yo he subido canciones de Mongolia porque me gustan Folclore de Mongolia con, sí, mezclado, folk rock también, mezclado, que en el canal está de la banda de U De U quiere decir humanos, pues está ahí en esa banda Después he traído otros artistas también, pero es por eso que hay gente de Mongolia también Y México también, o sea, vamos ya uniéndonos todos los países así poquito a poco Espero que compartan su cultura a cada país, así artistas de su país Para ir conociéndonos y luego empatizar también entre nosotros Y entre ustedes también pueden comentar, no hay ningún problema Siempre dentro del respeto, eso es lo único que les voy a pedir, siempre dentro del respeto Pueden decir sus opiniones, sus enojos con palabras sin faltar el respeto a nadie Eso yo les puedo asegurar porque yo lo hago así Donde uno es los hombres, pero no se suele continuarían, como nosotros No hay nada, no hay nada, no hay nada Pero nosotros no hay nada, no hay nada 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 No hay nada No hay nada Estas son las que se han ayudado a hacer un link en el canal, si tienen suscríbete, si tienen suscríbete, si tienen suscríbete, las que nos ayudan a hacerse, si tienen suscríbete y en sus redes sociales. Estas son las que tenemos que tener un link en el canal, si tienes que tener más información y suscribirse a nosotros. ¿Estas y así? Nosotros también tenemos que tener más información en el canal, y en el centro de América, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Mongolia, España, nemes y las mantañe están en las zonas de agua. Una vez que en víncia están llevados a caer de agua, el que nos dice que allí se quejó el agua en colocado a la zona, quiere que los más se desarense, entonces es la misma. Todo eso nos dice que en las zonas de la zona de la zona de la zona, gente lo que ha dicho que también hay gente de Puerto Rico, que me estaba olvidando, gente de Puerto Rico, o sea que ya Centroamérica también ya poco a poco nos estamos reuniendo de todos los países, espero que pidan sus canciones de sus países a sus artistas, si me permiten los artistas que me van a pedir compartir los videos con mucho gusto voy a compartir si no me dejan, pues también les voy a comentar que no me permiten porque muchos artistas ponen derechos de autor no dejan compartir y eso a veces perjudica a los mismos artistas aquellos grandes no, pero aquellos que están empezando les perjudica ¿por qué? porque YouTube no deja compartir, entonces ya ahí no puedo hacer nada pero espero que pidan sus canciones favoritas de sus artistas favoritos para seguir ayudando a los artistas, hasta aquí hasta otro video gente